Kilian Mbappé, ¿quién es el futbolista que no se daña bien? Cristiano Kilian Mbappé, como ya estás en el Real Madrid, qué felicidad, ahora queremos saber cómo te sientes No tengo la palabra suficiente para decir lo que tengo Ese gallo, ¿quién es? Ese gallo, ¿quién es? Uy, sáquelo, 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 espántelo de aquí Antes de continuar la entrevista te quiero decir que tienes un mojo aquí Aquí Listo Mbappé, ya te quitaste ese naranja Mbappé, yo tengo un primo que canta y quiero que te coloques el autífono para que escuche la voz de él Mbappé, y ya para terminar la entrevista yo aquí tengo ese marcador que sirve para maquillaje Y pues te quiero maquillar a ver qué tal Listo, ya Listo, ya